Simplemente la historia no cambia. This is the remix. Ok, la madre es que no baile. Llegaron los millonarios. El show. Doble bulla el pan. Y Diabla, este es D.I.S. Un misterio musical. La noche está buena con un poco de sistema. Yo pongo pa' la calle pero sin problema. Yo mismo así calé pa' apuntarle a la nena. Enhorabuena, quiero calentura. Yo quiero un booty grande sin cobertadura. Quiero la cura, me la sabura. Quiero la cura, me la sabura. Me la sabura. Y tú me dices si le caigo, si le caigo. Sabes que tienes que dar algo, que dar algo. Y tú me dices si te traigo. Tengo sustancia como Ido. Y tú me dices si le caigo, si le caigo. Sabes que tienes que dar algo, que dar algo. Y tú me dices si te traigo. Tengo circunstancia como high-to. No le da miedo el problema, ella entiende el sistema. El sobreviviente llegó con mucho brillo en la cadena. Ella es la más rica de todas las nenas. Se activa cuando el tigre rompe el tema. Atlética en su cuerpo, cero grasa. Ella llegó a la disca y tumbó la casa. Bailando se pasa, mi gatita de raza. Me mira, me frontea y al final se prosciosa. Yo quiero que tú sepas que la nota me la atreve. ¿Qué me pones de Dios si me tengo que meter una pepa? Cinco de la mañana ella se bota en mi jefe. Toca y si me nebulea, la beso completa. Y tú me dices si le caigo, si le caigo. Sabes que tienes que dar algo, que dar algo. Y tú me dices si te traigo, tengo circunstancia como high-to. Y tú me dices si le caigo, si le caigo. Sabes que tienes que dar algo, que dar algo. Y tú me dices si te traigo, tengo circunstancia como high-to. Andamos los duros, los duros, fumando puro. La corta sin seguro, no tenemos que hablar de lo que faturo. Mira James, estos tigres que cojan por su lane. Ya la disco llegaron los Frankenstein. Yo no bebo jota, procura que no te reconozca. 12 billetes por si la mosca. Andamos con el químico, las mujeres en el flow. Y yo loco por activar el múltiplo. Que las cosas se aclaren, los niños de los hombres se separen. Cuando pasa y cojo en el McLaren, blanco con los anchos y fino. El asiento lo inclino, el jefe de los jefes negocio el padrino. La noche está buena para meterle, dime para caerle. Tengo un par de cosas que ofrecerle. Déjese llevar que la callosa la rompemos hasta clean. Pero por si acaso andamos con el bodijín. De la vanga se la saca, de la calle nadie lo vaca. Y no es la que va a estar pensando en ti cuando ella se ponga la taca. Le gustaba un mali, también Chen Chibaldi. Tiene el pelo más así, calaú que el de la Barbie. Demasiado de flow, ella es otra cosa. Una cosa bella, una bella cosa. Cosa, cuando le dicen que es orgullosa. Bum, pa' que sufran las envidiosas. Necesito que estén listas, que estén preparadas. Llegaron los que nacieron con fama. A los cinco de la mañana, directo a la cama. Y la botella de chapán por encima se derrama. La noche está buena con un poco de sistema. Nos vamos pa' la calle, pero sin problema. Lo mismo así, calé pa' apuntarle a la nena. Enhorabuena, quiero calentura. Quiero un booty grande, cinco de esta dura. Quiero la cura, me la sabura. Quiero la cura, me la sabura. Me la sabura. Y tú me dices si le caigo. Si le caigo, sabes que tienes que dar algo. Te darás algo y tú me dices si te traigo. Tengo sustancia como Hydro. Y tú me dices si le caigo, si le caigo Sabes que tienes que dar algo, que dar algo Y tú me dices si te traigo, tengo sustancia como Hydro Ustedes no tienen plata para competir en estos niveles Tienen el ronquitillo, simplemente sencillo Tienes que aceptar tu nivel Matando la liga baby Hay el químico, Cristiana, Mr. Eddie Ávila Con Cuyuela, W, Jory El patrón, te están temblando A nosotros no nos hablen de dinero Simplemente la historia no cambia